El arte es un medio de conmover a la mayoría de los hombres al ofrecerle una imagen privilegiada de los sufrimientos y las alegrías comunes. Solo la servidumbre es solitaria, incluso cuando se escuda en mil bocas para ovacionar al poder. Separar la libertad de la justicia equivale a separar la cultura y el trabajo, lo cual constituye el pecado social por excelencia. ¿Qué mayor conquista cabe imaginar que la del ser humano capaz de elevarse por encima de la miseria gracias a la felicidad? Existe un Dios, efectivamente, que es el mundo. Para participar de su divinidad basta con decir sí. Decidimos perdurar desde el instante en que no nos dejamos morir y entonces le reconocemos a la vida un valor, al menos relativo. En no ser amado solo hay mala suerte, pero en no amar hay desgracia. Hay que comprender que es posible desesperar del sentido de la vida en general, pero no de las formas particulares de la existencia. Ahora comprendo que si tengo algún deber, es dar a los míos lo mejor que hay en mí. Pero, ¿qué es la felicidad sino el simple acuerdo entre un ser y la existencia que lleva? Siempre nos equivocamos dos veces con los seres queridos, primero a su favor y luego en su contra. Haber reconocido la alegría durante un día entero no me parecía un logro excepcional, sino la estremecedora realización de una condición que, en determinadas circunstancias, nos recuerda que ser feliz es un deber. Es necesario amar la vida antes de amar su sentido. Pero cuando el amor a la vida desaparece, ningún sentido nos consuela. ¿Quién dará testimonio a nuestro favor? ¿Nuestras obras? ¿Quién si no? Nadie, nadie salvo aquellos que nos vieron en ese instante en que nuestro corazón se entregaba por completo al otro. Es decir, los que nos amaron. ¡Suscríbete al canal!